No es encontrar tu propósito, el propósito lo haces. Y una vez que haces las cosas, produces una serie de pensamientos, ideas, posturas sobre el mundo. La subjetividad, el sujeto, quién soy y cómo me siento y cómo me identifico, es un síntoma. La subjetividad entera es sintomática de las condiciones materiales, de la manera como tú te relacionas con el mundo. Lo que tú haces en el mundo provoca sintomáticamente un sentimiento de identidad y subjetividad. El mundo físico, el mundo material, viajar, tocar el zacate, jugar soccer, meterte a nadar, agarrarte a madrazos, comer bien, comer mal, dormir mal, dormir bien, conocer gente, abrazar, reproducirte, empezar una familia, trabajar con acero, trabajar en una mina, ser pintor. Lo que haces en el mundo físico, lo que haces en el mundo material, produce sintomáticamente una subjetividad. La existencia del hombre produce su esencia y no al revés. Tú no naces con una esencia previa que se va manifestando en el mundo y tú te vas reconociendo en aquello que haces, pero ya existía una semilla de ti, dentro de ti, que encontraste. No es encontrar tu propósito, el propósito lo haces. Y una vez que haces las cosas, produces una serie de pensamientos, ideas, posturas sobre el mundo, experiencias, la significado al lenguaje. La subjetividad se produce con el acto. Maurice Merleau-Ponty, la idea de la experiencia fenomenológica encarnada. O sea, tú eres tu cuerpo, tú no eres dueño de tu cuerpo y tú no habitas tu cuerpo. Porque decir yo soy dueño de mi cuerpo implica una división ontológica entre el cuerpo y el sujeto. La conciencia es algo que existe separada del cuerpo, cuando no es así. La conciencia es el cuerpo. O sea, tú no eres dueño de tu cuerpo, tú eres tu cuerpo. Tú eres tu materia física. Si quito tu cuerpo, no hay nada. No sobra cuál conciencia, güey, de que qué. De que, bueno, descarguen mi base de datos en una computadora. Pues eso no eres tú, güey. O sea, la recopilación de tus memorias es la historia que te cuentas y es la subjetividad sintomática de tus experiencias físicas en el mundo. Pero eso no eres tú. Esa es la historia que te has contado sobre ti. Sí, conciencia y cuerpo es la versión secularizada de cuerpo y alma. O sea, secularizada es quitarle lo religioso. O sea, se te cuenta es explicar con la razón que existe todavía una división entre materia y metafísica. O sea, entre materia y no materia. Entre materia y idea. O entre materia y concepto. Pero realmente no. O sea, la noción que tengo hoy es la noción de el mundo físico es lo único real de lo que existe. Y todo lo subjetivo, lo conceptual, lo ideológico, lo teológico es sintomático de lo físico. O sea, pudieras entenderlo como una relación dialéctica porque parece que sí tienen un vínculo dialéctico. O sea, uno retroalimenta al otro y se afectan, pero parte de la materia. Tú necesitas un objeto de referencia en el mundo, inclusive, por ejemplo, para expresar las ecuaciones matemáticas. Pudieras decir, el teorema de Pitágoras es una idea pura. Pero es una idea pura que solo se expresa en la materia. O sea, no existe antes de la materia. Sino que de la observación de la materia nosotros podemos asumir que hay una serie de reglas matemáticas que son trascendentales más allá de la materia. Pero se expresan en la materia en sí. La idea, la conciencia, los conceptos, no existen por sí solos. Solo existen como síntoma o como consecuencia de la expresión, de la lectura que nosotros le damos a una expresión de una materia física en el mundo.